Para descomponer un número, primero nos preguntamos, ¿este número se puede dividir exacto entre 2? No, porque no termina en cifra par, así que no. Y para saber si es que se puede entre 3, se suman las cifras, 3 más 8 más 1, 12. 12 sí se puede entre 3, así que es el número también, así que lo dividimos entre 3 y queda 127. Ahora acá sumando las cifras sale 10, ya no se puede entre 3. Entonces, es más, 127 es un número primo, como los que están por acá, pero hay más. Y como número primo, solo se le puede dividir entre sí mismo. No hay entre otro número que lo pueda dividir exacto acá. Entre 127 da 1, como ya quedó 1, ahí termina. No olvides que en la descripción te dejaré una lista de números primos para reconocerlos. Ahora los que están por este lado, tenemos que copiar una sola vez cada uno. O sea, en caso se repitiesen varias veces ahí al costado, acá una sola vez cada uno. 3, ¿cuántas veces aparece acá? Una vez, 127 también, pero como es exponente 1, da igual si no lo colocamos. Se sobreentiende que están ahí, así que esta es la descomposición. Y estos que están acá, estos números que están acá en la base, son los factores primos. O sea que hay dos factores primos.